Mi nombre es Facundo Mancilla, participé en las categorías de documental y de videoclip. En el marco de la materia de documental fue la primera y el videoclip es un trabajo individual que hice por fuera de la universidad. El videoclip ganador se llama Morning Vixen, es de una banda de Canadá que se llama Harmonies, que los conocí en pandemia, en el contexto de la pandemia, me contactaron vía Instagram y como las bandas en aquel momento no se podían juntar, ni hacer fotos, ni videoclips, yo soy animador y me contactaron para hacerles el video animado en la presentación de su nuevo disco, que sacaban en aquel momento. El video es bastante psicodélico, surrealista, cuenta la historia de un personaje que tiene que atravesar diferentes situaciones hasta llegar a descubrirse el mismo y saber quién es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!